hola a todos y todas y como siempre bienvenidos a otro vídeo como pone el título en este vídeo os voy a explicar un poco cómo hago el mantenimiento de mis máquinas de humo la verdad que el procedimiento es muy sencillo siempre intento tenerlas secas porque al final siempre se pierde un poquito de líquido o de la parte de aquí sale el líquido y se queda siempre húmedo y eso a la larga va generando óxido y va estropeando la máquina el aspecto y un poco todo en general luego está uno de los mayores debates que hay es con qué limpiar el circuito interno yo personalmente lo que hago es usar el producto de limpieza oficial de la máquina o del líquido de humo y si os dais cuenta pone que el envase abierto dura seis meses que quiere decir no hace falta gastar todo el bote de acuerdo yo lo que hago es vacío el circuito de acuerdo fácil el depósito y le he hecho el líquido lo he hecho completo sin miedo durante diez minutitos por lo menos le tengo a la máquina toda pastilla sacando todo que vaya limpiando el circuito ese tiempo y de ese modo pues haremos una limpieza bien a fondo de todo el circuito muchos igual usáis la técnica del agua destilada y vinagre yo personalmente no porque si pienso que puede limpiar pero no va a ayudar a que la máquina dure todas las horas que tiene que durar de su vida entonces prefiero gastarme unos ocho euros y algo o nueve que valen estos productos dependiendo el fabricante y asegurarme por lo menos que la máquina se está limpiando con lo que aseguran que se debería de limpiar entonces dejarme la caja de comentarios qué opinión o qué pensáis sobre esto yo personalmente es mi técnica y como siempre bien recibidos en ambos los comentarios un beso a todos y todas y hasta el próximo vídeo aguj 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 Gracias.